Música Vamos a empezar, para esta ocasión yo puse Concealer En lo que viene siendo todo el párpado del ojo Todo, todo vamos a poner aquí Así, hasta arriba también chicas, ok Vamos a poner así en todas partes Arriba en el hueso de la ceja, abajo Al final del video les voy a poner unas fotos O al principio, no sé So, para que vean como quedó, ok Por si no pueden ver bien los colores Vamos a tomar el NYX Igual vamos a ponerlo también Si quieren pueden ponerse el tape Para hacer la línea esta Entonces vamos a poner también el NYX En lo que viene siendo todo el ojo, ok Vamos a poner poquito más Para que se vayan El NYX es para que se noten más los colores Resalten más los colores Para las muchachas que son nuevas y no saben Para eso usamos el base blanco No nada más tiene que ser NYX Puede ser de cualquier marca Jordana, puede ser MAC La marca que ustedes gusten Y ahora vamos a tomar nuestro dedo Y lo vamos a hacer así Para que no nos queden borditos Así, bolitas So Así Ahora voy a tomar una brocha Para difuminar En esta ocasión estoy utilizando la de BH Cosmetics Y vamos a tomar Yo voy a tomar esta de LA Colors Este moradito que está aquí Lo vamos a tomar Lo vamos a poner Aquí en el centro En el centro Y también Aquí afuera Porque lo vamos a ir juntando De aquí Aquí Y esto lo vamos a traer como desde aquí Aquí Para dejar aquí Así como saben que tenemos el blanco, ok So Vamos a poner un poquitito más Y hay que difuminar Bien, bien, bien difuminar Si se pasan aquí No se preocupen Porque vamos a regresar Con el NYX Y vamos a poner Vamos a poner más blanco Más base blanca Para que le dé un poco De más de color Más bien Voy a tomar una brochita Más delgadita Vamos a tomar El mismo Morado Y vamos a ir Haciéndole como Palmaditas Como para que agarre Más color Ok Un poquitito más Que quede igualito Que este ojo Ustedes pónganle Bastante producto Hasta que sienten Ok, ya Ya está igualito Que el otro So Listo Ahora vamos a ir por mi Né Así Ok Voy a tomar un poquito Del más oscuro No se notan mucho Los colores Les voy a tratar De poner una foto También De la paletita Que tengo Esta paletita Se llama Bold Colors Este también Me imagino Que esta es Esta numeración Que viene siendo Aquí Que viene siendo B.E.E.C. 522 B.E.C. 6 Ajá Se llama así Porque esta es diferente So Vamos a tomar Un poquito Del más oscuro Como ya les dije Un tantito Y vamos a ponerlo Aquí Ahora vamos a poner Otra vez Next Bueno Vamos a tomar Esta brocha Y la vamos a poner En lo que viene siendo El medio Bueno Vamos a poner Más Producto En lo que viene siendo Esta zona De aquí Así Bueno Bueno En esta ocasión Voy a tomar Este color Quería sacar La tapita Pero no se puede Eso Es como un color Déjenles enseño Como briguito Si ven Tiene como briguito Entonces Lo que vamos a tomar Vamos a tomar Así como tipo Palmaditas Y La vamos a poner En esta parte De aquí También palmaditas Así Ok También vamos a tomar Un poquito De el mismo Y vamos a ponerlo Aquí En lo que viene siendo Esta parte Así Y Vamos a poner Eyeliner Como siempre Mi preferido Es el de NYC Este me fascina Entonces Vamos a hacer La línea Regular No tan ancha Ni tan Delgadita Así 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 Chicas Ustedes Pueden hacerle Como ustedes Gusten Porque al final De cuenta Cada quien Tiene Cada quien Tiene Diferentes Gustos Una les gusta Más larga Más corta Más ancha Más delgada Ok So Así es como Queda Voy a quitar Mi tape Ok Y ahora Voy a tomar Este Jumbo Que es de Ellie Color Se llama Dual Eye Shadow Pencil Ok Que viene Con dos Y yo voy a tomar Este como que Color moradito Así Y lo voy a poner Abajo Vamos a tomar Nuestra Lineador Y vamos a poner Así Y lo vamos a Difuminar Chicas Permítanme Con esta brochita Esto nada más Es como para Que se baje Tantito Más Hacia abajo Así Y lo vamos a Limpiar Voy a utilizar Mi Concealer De NYC Y lo vamos a Poner aquí Para limpiar Bien bien Todo el exceso Que cayó De Del Eyeshadow Y así Es como Quedó Muchachas Nada más Le pongo Mi pestaña Y regreso No olviden Ponerse Rimen Si no Se van a Poner Pestañas Se ponen Mascara Rimen Y se van a Poner Pestañas Igual Una pasadita Ok 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 Bueno chulas Así es Como me quedó Espero que les haya gustado El video Espero que puedan Aprender a hacer esto Lo hago paso Lo hago paso con pasos Para que a ustedes Les haga fácil De hacer Les mando Un besote A cada una De ustedes Chulas Y nos vemos En la próxima Chao Un beso Un beso